¿Cómo estás, Isabel? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. No, bueno, gracias a vos por acceder a esta entrevista. Y bueno, nada, un tema fundamental que estamos atravesando en estos días. Isabel González es la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, nos interesaba escuchar tu opinión y, sobre todo, en las últimas semanas, que sabemos que están con la toma de la facultad y con reclamos y con demás cuestiones que... Lo que planteábamos en el otro día es que están escalando las tensiones. Y bueno, queríamos consultarte cómo la ves, cómo analizás todo esto y cómo sigue. Bueno, no, obviamente que me parece que si algo hay que mencionar de esta etapa del conflicto es que creo que se logró generar una mayor movilización estudiantil que quizás lo venía viendo al principio del año. Creo que ahí las tomas fueron la síntesis de eso, de meses, de estar organizándonos en la facultad, de estar planteando esta discusión de distintas maneras y no recibiendo ninguna respuesta al gobierno. Y ahí me parece que las tomas surgieron un poco por el hartazgo también de las comunidades educativas y en general creo de la sociedad, con el tema que me parece que ya dejó claro cuál es el posicionamiento de la sociedad argentina respecto a las universidades nacionales y la importancia de financiarlas y que quienes trabajan ahí cobren bien. Y me parece eso, que estamos logrando por lo menos reconstruir ese movimiento estudiantil que obviamente es necesario seguir profundizando esto, no solo con las tomas sino con distintas medidas para poder lograr que el gobierno efectivamente dé una respuesta a esta situación y en particular lo que estamos planteando como demanda habiendo pasado lo del veto, que fue como el hecho que canalizó y que impulsó muchas de las tomas que están habiendo ahora. Plantear también la discusión respecto al presupuesto 2025, que es el ámbito donde podemos alcanzar un aumento del presupuesto universitario de cara al año que viene y que todas las discusiones que hay ahora con el conflicto sobre los salarios docentes y no docentes, sobre las becas y sobre los gastos de funcionamiento puedan saldarse en el Congreso. Pero bueno, sabemos que también el Congreso es el mismo que eso que hace unas semanas reivindicó el veto de mi ley. Y me parece que ahí por eso la necesidad de sobreorganizarnos, de estar luchando de alguna manera más radicalizada ante eso, ante la insistencia del gobierno en continuar con una política que ya se rechazó y ya se planteó que no es la que queremos para el país. Claro, claro. Sí, bueno, haciendo un repaso un poco, digamos, la gente por ahí, algunos de los que nos escuchan ya saben, hay otros que no, pero bueno, para hacerles un breve repaso, en Argentina se sancionó una ley para el financiamiento universitario, el presidente de la beta, todo esto ya con la atención en los centros de estudiantes y en las facultades y demás, el rechazo de la comunidad educativa universitaria. Y finalmente, lo que mencionaba recién Isabel, el Congreso termina validando ese veto contraria a la ley que ya había sacado el propio Congreso, una dinámica que se viene dando ya la segunda vez que ocurre en el Congreso que le favorecen el veto al presidente, siendo que ellos habían elaborado una ley contraria a eso. No sé, Pé, si querés preguntarle algo. No, a mí me interesa esto que planteaba Isa de recuperar el movimiento estudiantil. Y me interesa particularmente la convivencia, digamos, de las multisidentidades en términos de fuerza política y cómo eso pudo trascender, capaz, yo viniendo de ahí hace un par de años largos atrás, esa chicana que uno está acostumbrado a ese ámbito cotidiano y pudo trascender eso entendiendo que hay un desafío mucho más grande. Me interesa esa nueva convivencia que aparece en ese actor que vuelve a encarnar un protagonismo importante en la historia argentina. Sí, total, ahí creo que, al menos en filo, me imagino que cada universidad y cada facultad es un mundo también, pero entiendo que mucho, porque si no, no estaríamos con esta magnitud a nivel de movilización. Creo que con todo el gobierno de mi ley desde el primer momento, al menos eso en filo, logramos construir instancias de organización y como empezar a vinculizar esas demandas y ese reclamo, en filo, no sé, en abril de este año impulsamos clases públicas, todo previo a la marcha, la primera marcha que hubo, y la participación de los estudiantes y de todos los docentes y de toda la comunidad fue muy grande, y creo que eso fue creciendo en estos meses también, y que eso no llega, que eso sí, que hoy en día en la toma de la facultad hayamos logrado construir ciertos consensos de cómo tiene que ser la dinámica, o que incluso cuando hay cosas que no funcionan se puedan discutir y buscar resoluciones, eso, de forma más colectiva y sin caer en la rosca, así, de qué me conviene a mí por ser un partido o del otro, como priorizando lo importante que tiene que ver con poder pensar una estrategia y ejecutarla para ganar este conflicto con el presupuesto universitario. Y bueno, y ahí obviamente en la toma sí nos organizamos también de forma más colectiva, porque hay que garantizar como muchas cosas vinculadas al funcionamiento de la facultad, las clases públicas, o sea, sacar los bancos, portar la calle, ordenar todo para que funcione y que la gente efectivamente pueda cruzar, cuidar el edificio también, porque todo el tiempo necesitamos estar viendo que esté todo bien y que no, y que como que no se incumplan las normas de convivencia que se establecen de la toma, y creo que también todas esas cosas también habilitan y permiten como una construcción más profunda de eso, de formas de hacer política dentro de la universidad, de dar ciertos debates, de poder encontrar puntos de consenso en cosas que quizás en otros contextos es muy difícil poder hablar. Así que sí, creo que a niveles, en general se está viendo como un nivel de eso de unidad y de poder poner por encima la reivindicación o la lucha más concreta por sobre lo ideológico o lo especulativo del conflicto. Bien, y yo justamente te iba a preguntar eso, sobre en particular la toma que están llevando a cabo en este momento, un poco lo adelantás, pero la pregunta es cómo se desarrolla, en qué momento comenzó, cuál es el objetivo inmediato o a mediano o largo plazo, y cómo se organiza la dinámica diaria de la toma, digo, lo que mencionabas recién, hay que garantizar que funcionen un montón de cosas, o sea, bueno, cómo se organizan en torno a eso. O sea, nosotros tuvimos una primera toma que fue el día previo a la movilización que hubo, no, perdón, tuvimos una vigilia el día previo a la movilización que hubo en el Congreso, y días después, cuando se anunció el veto de mi ley y que se iba a tratar en el Congreso la ratificación, nosotros el día anterior tomamos la facultad y fuimos a la movilización después de tomar la facultad. Entonces, esa fue la primera experiencia de toma, donde empezamos a desorganizar un poco la dinámica y hubo todas las jornadas de clases públicas, el día que estuvo tomada, tuvieron comisiones de seguridad y de distintas cuestiones para garantizar que pueda funcionar y que no pase nada ni haya ningún conflicto dentro de ese marco, y después, una vez que el Congreso ratificó el veto, hicimos una nueva asamblea del Centro de Estudiantes y definimos la toma de la facultad justamente para poder, como más permanente, para poder, nada, profundizar el reclamo ante la negativa del gobierno de escucharlo, como que esto que decía antes, nosotros venimos de todo un año a estar planteando esto de plantear que no alcanza el presupuesto universitario y más ahora, en particular, los salarios de los trabajadores universitarios son los que se dan más perjudicados porque aguantaron muy poco mientras hubo inflación y hubo un aumento del costo de vida muy generalizado y venimos planteando eso desde hace meses y esto, y el gobierno no lo escucha sino que profundiza su ataque hacia las universidades públicas. Recién ahora mi ley salió como a aclarar muchas cosas sobre que no va a ser cancelada o como a decir que está de acuerdo con las universidades, que tiene algunas diferencias con cosas puntuales, como bajándole el tono a la discusión, pero eso, en simultáneo no es que se está garantizando un aumento del presupuesto, entonces también lo que estamos planteando nosotros después de este veto a la ley de financiamiento universitario es que se incorpore el debate a la discusión del presupuesto 2025 y que en ese presupuesto se puedan contemplar las problemáticas del financiamiento que se vienen planteando, que eso, que es fruto que hubo un recorte del año pasado este de lo que se destinaba del PBI en el financiamiento de las universidades. Ese es un poco el objetivo de la toma, me parece, como poder discutir eso y también que den explicaciones los funcionarios que son responsables de esto, que son Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, Carlos Torrentel, secretario de Educación y el Ayuso Álvarez subsecretario de Educación porque en todo este tiempo nadie sale a eso, a recibir, a escuchar los reclamos, a involucrar a quienes estamos ahí en esas discusiones. Sería un poco eso, me parece, como los dos reclamos. Hoy no hay un canal de diálogo, digamos, institucional del gobierno a través de su funcionario, ministerio, secretaría con la comunidad educativa. Tienen algunas veces convocan, unos días antes de la marcha siempre convocan tipo una mesa de discusión del salario, pero no toman en cuenta lo que le plantean los gremios, o sea, no es una negociación porque no es que llegan a un acuerdo, sino que el gobierno les ofrece 5%, los gremios le dicen no, es muy poco y ellos insisten con esa postura y se me aumentan eso. Pero con los otros estudiantes o con los otros actores no hay ningún tipo de diálogo. Y eso, y es un reclamo que también estamos planteando nosotros como estudiantes porque entendemos que la falta de presupuesto es de hecho una forma de destruir y ir vaciando las universidades públicas para poder privatizarlas, para poder cerrarlas, para poder cuestionarlas. Entonces, bueno, un poco también por eso creo que la irrupción del movimiento estudiantil también implica exigir nosotros estar discutiendo eso porque somos parte de las universidades y también consideramos que es propio el reclamo por el tema del presupuesto universitario. Bien, y en esto del sector estudiantil, digamos, en el cual sos parte representante, ¿cómo se encuentran con otros actores, sean los docentes u otros actores de la sociedad, si están acompañando, si hay diferencias, o sentís que hay un consenso importante en cuanto a la importancia, un poco lo decías también, en torno a lo que significa la educación pública en la Argentina. Entonces, ¿cómo ves eso? Digamos, ¿la toma? ¿Se escuchan muchos bocinazos a favor, en contra? ¿Cómo viene el termómetro, digamos? A nivel interno dentro de la facultad, eso, como decía antes, nosotros venimos de 10 meses de estar organizándonos en unidad, al menos en la facultad, con docentes, con no docentes, como generando instancias de lucha y reclamos colectivas entre todos los gremios. Entonces, yo creo que eso, que viene muy afinada, como que cada vez se fortalecen más esos lazos, también hay algo de la clase pública, que eso, que ves a tus docentes como en un contexto de lucha o de visibilización de un reclamo y creo que eso también encuentra un poco a la comunidad más unida. Obviamente, pueden haber algunas diferencias sobre algunas cosas, más vinculadas a las formas de organización de cada uno de los sectores, que a veces confluyen más y otras veces menos, pero en general me parece que hay un acuerdo muy grande de la importancia de defenderlo y eso, de profundizar las medidas viendo que no hay ninguna respuesta racional del gobierno o resolutiva del conflicto. Lo mismo los trabajadores no docentes, que son los que sostienen el funcionamiento cotidiano de las facultades, tanto desde los trámites hasta la limpieza y el mantenimiento de los espacios. también desde el primer día se solidarizaron, nos ofrecieron, no sé, los productos de limpieza o ayudarnos con algunas cosas. Obviamente, nosotros igual limpiamos y ganchamos el funcionamiento nosotros, pero bueno, como de gestos de querer acompañar y colaborar. Y después, a nivel externo, siempre tratamos de poder articular con otros sectores las medidas que surgen con, no sé, la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Academia Popular, con otros sindicatos, solidarizarse con todas las problemáticas que atraviesan al pueblo en contextos de gobiernos que atacan constantemente los distintos derechos. No sé, ahí, por ejemplo, con el intento de cierra el hospital en una parte venimos acompañando el conflicto, como que venimos tratando de tejer esos lazos de solidaridad y de encuentro de las distintas luchas o ataques del gobierno. Pero bueno, creo que sí, quizás más a nivel general nos falta como procesar a nivel social cómo poder confluir de hecho esas movilizaciones y que no sé, cuando se quiere atacar a los jubilados es que la misma cantidad de gente que cuando quieren atacar a la universidad pública. Creo que ahí sí hay una, nada, una necesidad del movimiento universitario de también estar al servicio de todas las otras cosas que están pasando de la misma manera que la gente acompañó el reclamo de las universidades y eso es entendido también que el ataque a la salud es un ataque a los estudiantes, a los docentes, que también nos atraviesan como parte de esta ciudad o de este país. bien. Sí, me quedaba pensando en esto que decías, como que es un elemento más, ¿no?, de la universidad y capaz ahí por la tradición más histórica de la UBA, de universidades nacionales y el rol que tiene en la sociedad argentina ahí como que el espectro que se hace parte de ese reclamo es mucho mayor, pero no deja de ser un elemento más de un gobierno y de una posición política, ideológica y un ajuste sobre determinados sectores que venimos planteando acá humildemente y lo que viene viniendo a la sociedad, jubilados, trabajadores estatales, docentes, estudiantes, como que el foco está bastante claro y la masa crítica que se está generando alrededor de eso y protagonizada principalmente por estudiantes, docentes, no docentes en la universidad es sumamente necesaria desde acá acompañando, yo me emocioné mucho cuando vi, yo soy de Económicas, me emocioné mucho cuando vi la avenida Córdoba cortada y viendo mis profes ahí dando clases y decís, no, che loco, está pasando algo, o sea, para que en Económicas pase eso, boludo, es como, por eso te tomaba un poco la pregunta anterior que te dice de, che, cómo conviven la fuerza, porque ahí sabemos que una facultad digamos, reformista como se llaman ellos, pero de nuevo espacio más radicales y que estaba medio ajena a la facultad económica, siempre a las discusiones que sucedían en la sociedad y hoy vemos que el centro de estudiantes y los distintos actores políticos de la Facu están también tomando acción y cortando la avenida Córdoba que a mí me puso la piel de gallina, sinceramente. Pero, y un poco como para ir imagino redondeando cómo sigue, digamos, cuál es la hoja de ruta de acá para adelante, van a tener intervenciones en el Congreso, van a seguir con las tomas, cómo es el cronograma de lo que viene en esta escena, en esta disputa. Sí, o sea, nosotros, al menos en filo, ya definimos tomar la facultad hasta la semana que viene en una próxima asamblea definir cómo seguir. En el medio también hay un paro docente y no docente el lunes y el martes que viene y el miércoles va a haber una jornada de clases públicas en Plaza de Mayo que se está organizando a nivel UBA al mediodía. Así que la idea obviamente es participar en eso y seguramente continuando con la medida de fuerza más general que es la de la toma y la de que siempre haya clases públicas, o sea, que no funcione la facultad con normalidad, sino que todo lo que sucede en la facultad en términos académicos y de cursada se da afuera en la calle justamente porque entendemos que estamos en un estado de normalidad que es que los trabajadores de esa institución cobran mal entonces ante eso romper la normalidad también más general de la cursada. Perfecto. Bien. Yo tengo una última algo que venimos planteando acá hace ya varias semanas y a mí me pasa algo y esto es algo personal que creo que Fede lo comparte. me pasó quizás en general en las últimas marchas el cantito del que no salta votó a mi ley. Yo lo que planteamos acá lo tenía medio en joda medio en serio que termina siendo medio sectario ese cántico porque pensar que un estudiante que por ahí lo votó y ahora se siente disgustado y quiere marchar para protestar en contra de o a favor de la universidad pública o acompañando a la movilización cuando llega ahí se termina sintiendo medio excluido porque dice che, yo lo voté pero ahora estoy de este lado como que se siente el que no salta votó a mi ley qué hago no salto y me voy a casa o me quedo y salto y finjo demencia como que digo como pensando cómo dialogar con ese espacio también para no terminar excluyéndolos digo no sé que es una reflexión personal no sé si la compartís o tenés alguna idea al respecto sí o sea a mí a mí a veces también quizás me pasa eso con esa canción o con esa idea de ser como que suena muy determinista como esto votaste a mi ley bueno ya está y no y no hay posibilidad de diálogo en eso creo que sí que hay que poder discutir y que hay que poder argumentar y explicar las cosas y dar la discusión política en relación a este gobierno y me parece que además hay una realidad muy material que es que todo el día las cosas aumentan los servicios como la vida económicamente está más difícil hay más gente bajo la línea de la pobreza bueno las universidades en particular también eso eso se vio el 50% de los estantes universitarios hoy en día son pobres entonces me parece que hay una realidad muy material sobre la cual discutir y con la cual poder lograr que el otro empatice con lo que uno está diciendo y escucharlo y reflexionar a veces sí creo que pasa algo con los libertarios en particular cuando son muy libertarios es que en general se vinculan en un lugar muy eso muy violento muy ataque y tampoco hay posibilidad de diálogo en esa postura o mintiendo también que bueno también es bastante complicado discutir cuando el otro miente pero me parece que más con eso con la gente normal como que uno conoce que luego todo sí hay que poder dar esas discusiones eso parándose en la realidad material que es lo que me parece que desmiente en sí mismo al proyecto que proponía este gobierno que era ajustar a la casta y esto diciendo lo que decían hace un rato de que a quienes están ajustando son a los derechos adquiridos en estos 40 años de democracia no a la casta entonces como en esos términos nada ese debate bien excelente bueno la última entonces para cerrar ya como decíamos al principio asumieron hace poco la conducción del centro de estudiantes digo si querés comentar algo en particular de la situación de la facultad de filosofía y letras con que se encontraron más allá digo prácticamente en paralelo o inmediatamente se dio toda esta situación del conflicto con con el gobierno pero digo más allá de eso que que podés comentarnos acerca de que se encontraron como como ven la facultad o que piensan en trabajar sin desligarnos de esto pero bueno con las particularidades que tiene la propia facultad nosotros en realidad ya conducíamos el centro desde lo conducimos en 2019 entonces en realidad esta fue como una reelección pero ya veníamos conduciendo y nosotros ahí creo que tenemos como dos ejes muy como fundamentales que venimos queriendo eso discutir y plantear en la facultad que tiene que ver por un lado con avanzar en mejoras y conquistas materiales para los estudiantes que cursamos ahí en Juan Juan históricamente fue una facultad con muchos problemas edilicios en 2010 hubo una serie de tomas que lograron que la facultad se comprometa a construir un edificio y por ejemplo el año pasado después de muchísimos años eso se concretó y se inauguró un edificio se inauguró un comedor universitario digo mejoras muy muy concretas que logran que el paso por la facultad sea mejor que uno pueda encontrar un salón para comer más barato en un contexto de crisis económica y todas esas políticas fueron eso muy importantes y es una de las como cosas que nos parecen más importantes poder plantear y poder lograr que es esas mejoras materiales que además se lograron con recursos del Estado con una infraestructura que bueno que me parece que también en este gobierno cobran más valor porque la ausencia de esas políticas se nota más cuando uno tiene al lado productos del Estado invirtiendo en mejoras edilicias para las universidades y después el otro eje tiene que ver con esto con poder recuperar los centros estudiantes y las herramientas gremiales de las facultades como herramientas de organización estudiantil como espacios de eso de lucha de poder pensar la facultad de poder problematizarla transformarla lograr mejoras vinculadas a las necesidades que identificamos los estudiantes y sentir que el centro de estudiantes es un espacio de organización para poder activar para organizarse y en esa línea nosotros venimos teniendo una política más vinculada a la articulación con los sectores populares haciendo talleres de apoyo escolar en el SIDAC que es una sede que tiene la facultad en el barrio de Barracas en la Comuna 4 ahora estamos haciendo una olla popular para la gente que está en situación de calle que vive en el barrio con distintas esas políticas de articulación en el territorio como repensando también el rol social que tiene que tener la universidad para nosotros y su aporte a los problemas y a las necesidades que tiene la gente y bueno y que me parece que esas propuestas también esas actividades tienen que ver con esto con poder fomentar un rol del estudiante como futuro profesional como actor político más activo involucrado y pudiendo organizarse y encontrar en la facultad un espacio de organización y de transformación bien bien y ahora sí y ahora sí la última 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 ¿están articulando con otros centros de estudiantes de las demás facultades? ¿cómo se organizan en ese sentido? Sí en mi caso yo soy de la Mella que es una corriente universitaria que forma parte de Patria Grande y nosotros somos conducción de tres centros dentro de la UBA del Pilo de Sociales y en el de FAU estamos dentro del frente político que está en la conducción entonces a partir de eso obviamente nosotros discutimos con nuestros compañeros de cada facultad la mejor estrategia para poder pensar el conflicto porque entendemos que no alcanza con que cada uno haga como hechos aislados sino que tiene que ser algo común y más fuerte como que cuanto más centros estudiantes más facultades se suman el reclamo se fortalece e impacta más también y bueno a partir de eso sí también en los últimos días con todas las tomas que hubo venimos hablando con compañeros nuestros de todo el país para tratar de pensar en conjunto las medidas y creo que esto que con el conflicto y con el surgimiento de estas tomas en todos los lugares del país a partir de que empezó en Filo y en psicología de la UBA como que también refortaleció esos lazos más federales y de articulación más en general para poder como eso impactar como políticamente como sector como movimiento estudiantil con más fuerza perfecto perfecto impecable desde acá muchas gracias acompañamos estamos nos veremos en la calle cuando tengamos que estar así que nada a seguir metiéndole y gracias por sumarte a este espacio muchas gracias gracias a ustedes chau nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.